Será su cuarta participación en unos Juegos Paralímpicos. La primera fue en Sydney 2000, luego vinieron a Atenas 2004 y Beijing 2008, y ahora en Londres 2012. Suerte para Jaime Ramírez Valencia. Ánimo, Jaime. Jaime es un líder en acción. Arriba, Ejutla. Un orgullo, Ejuteco. Ejutecos Unidos está contigo. 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 Estamos contigo. Vamos, Ejutla.